Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a ver a como ganar monedas de una forma muy fácil en el DLS en su entrega 2021 Para eso lo primero que tenemos que hacer es entrar al modo carrera ingresamos aquí y entramos a traspasos volvemos hacia atrás y se nos habilita esta de ver un video gratis lo que podemos hacer aquí es ver el video vemos el video rápidamente y vemos el video y nos da una recompensa esto lo podemos hacer unas varias veces y para que se nos vuelva a habilitar lo único que tenemos que hacer es salir del juego salimos, lo que hacemos ahora es borrarlo volvemos a entrar para que se nos vuelva a habilitar a lo mejor este proceso lo podemos hacer en ratos libres volvemos a entrar al modo carrera entramos a traspasos vamos para atrás otra vez y se nos ha habilitado otra vez de ver el video podemos estar moviendo aquí y entrar volver a entrar a otros modos de juego y se nos habilita rápidamente podemos hacer esto unas veces más hay que ver el video hemos visto una vez más el video que nos dice el juego para que nos dé una recompensa y nos lo ha vuelto a dar esto lo podemos hacer unas veces más vamos a ver si otra vez lo podemos hacer hacemos lo mismo salimos de la aplicación borramos el juego entramos nuevamente vamos a ver si se nos habilita esta vez está activado otra vez entramos hemos entrado al juego otra vez entramos al modo carrera ingresamos otra vez aquí mi club vemos que se nos ha habilitado otra vez otra vez vemos el video hemos visto una vez más el video y si nos ha entregado las monedas que nos promete vamos a hacerlo una vez más a ver si nos permite salimos de la aplicación borramos entramos nuevamente les repito que este proceso lo debemos estar haciendo en nuestros ratos libres porque a lo mejor a algunos les aburrirá o no sé uno lo desespera y se nos ha activado nuevamente vamos a ver el video a ver que tal nos va otra vez nos ha dejado ver el video nos ha dado la recompensa aquí lo recomendable es que veamos el video concretamente para que nos observe la recompensa esto no afecta en nada el juego amigos no se preocupen no estamos saciando nada es un truco muy útil y pues la verdad nos sirve de mucho porque hemos recolectado algún par de monedas va a llegar un momento donde la opción no se nos va a querer habilitar nos va a decir que esta opción no está habilitada por más que entremos a todos lados la opción no simplemente no se va a habilitar esto es porque tiene un límite para eso lo que tenemos que estar haciendo es nuevamente salir del juego salimos del juego lo borramos entramos nuevamente vamos a ver vamos a ver aquí lo que tenemos que estar haciendo es lo siguiente esperemos que cargue el juego entramos aquí jugamos un partido en cualquier división o a cualquier modo ya dependerá de uno vamos a jugar un rato aquí ya hemos jugado un rato amigos hemos jugado rápido aquí otra vez se nos habilita lo recomendable es que veamos el video vamos a continuar y nos ha dado más recompensa nosotros hemos empatado el partido y pues ustedes si lo logran ganar les va a dar otra cierta cantidad de monedas tenemos que volver a hacer el tip vamos a salir de la aplicación volvemos a entrar hay que esperar a que cargue para que se nos vuelva a habilitar la opción de ganar más monedas entramos salimos y otra vez se nos ha vuelto a habilitar amigos es muy fácil este tip Dios te lo recomiendo mucho que lo hagamos en los ratos libres que tengamos tiempo que estemos algo aburridos para estar deteniéndonos un rato con los videos que nos manda el juego este sería todo el video amigos espero les guste y nos veamos en un próximo video tutorial recuerden que pueden darnos sugerencia de juegos que ustedes quieran saber más tips para que nosotros nos pongamos a investigar y les hagamos estos videos muchas gracias por vernos y hasta pronto